¿Qué es la humedad de los humedales? Es fundamental protegerlos porque los humedales son los verdaderos riñones de las ciudades, de la naturaleza y cuando están insertos dentro de un territorio urbano juegan un papel articulador del territorio. Son principalmente espacios que evitan las inundaciones, es un lugar de anidación de ave, son además espacios públicos donde se puede observar de mejor manera la naturaleza y han estado siempre antes de la instalación del núcleo urbano, por lo tanto son fundantes del territorio. Entonces cuando nosotros podemos integrar los humedales, protegerlos, ponerlos en valor, como ocurre en el caso de Valdivia, donde se han ido integrando, donde hay puentes, donde hay pequeñas miradores o en el caso de Concepción, donde también hemos visto ejemplos importantes u otras comunas donde estamos buscando coordinación con ellos, tú entiendes que son un elemento articulador del territorio y del paisaje de las ciudades. Por tanto, su destrucción o muchas veces simplemente su relleno ilegal es una pérdida de patrimonio, no solo ambiental, sino yo creo que patrimonio urbano, cultural, simbólico de un territorio de ciudad. ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Valdivia? En primer lugar, habiendo un reconocimiento en la propia ley y eso es lo que hicimos a través de indicaciones que se han apoyado y que se han validado, reconociéndolo, estableciendo una categoría. Hoy día lo que ocurre para muchas organizaciones ambientales, para muchas organizaciones ciudadanas que defienden los humedales es que es un verdadero peregrinaje por distintos servicios para tratar de identificar dónde está la solución. La Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección de Obras del propio municipio, algunas facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente. Está dispersa la legislación. Entonces hay un agotamiento por parte de las propias organizaciones, vecinos o colectivos que desean defender los humedales. Entonces, al establecerla hoy día en la Ley del Servicio de Biodiversidad, tú ya tienes un instrumento ordenador para su protección, tanto por los tribunales como por los entes administrativos, por las autoridades y también donde la comunidad pueda dirigirse con mayor certeza. En primer lugar, valoro enormemente cuando existe en el caso de Valdía una red de humedales, una red de organizaciones que luchan, ponen en valor y defienden sus humedales. Primero uno tiene que quererlos, tiene que apropiarse de ellos, tiene que incorporarlos a su paisaje, a su territorio. Luego, creo que los municipios son fundamentales. Cuando un alcalde, cuando un consejo municipal pone como prioridad el defender su territorio y valorar la existencia de humedales, también es un paso concreto. Y luego el plano regulador, creo que es un instrumento fundamental también para tener una cobertura, un soporte jurídico legal para protegerlos. Pero principalmente es que también se dé un mensaje a la sociedad y a los agentes inmobiliarios o a cualquier actor que no es llegar y rellenar un humedal, que no es baladí el correr el cerco y simplemente drenar un territorio o afectar la anidación ahí de determinadas aves. Al menos yo creo que en Valdivia ha habido bastante impulso, pero también siempre estás afectado por amenazas porque el suelo cada vez es más caro, la presión inmobiliaria también genera su esfuerzo. Y por otro lado también existe el relleno ilegal o a veces los basureros ilegales, que no obstante no ser su propósito inmediato el destruir el humedal, terminan secándolo, terminan destruyéndolo por la cantidad de residuos, de escombros que se vierten en ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!